Locas enamoradas No sé lo que sé O de un reguna A ver si me acuerdo porque hace tantas caranjollas se me olvidaba La carta que te mandé Ya tendrás que irte la leer Una amiga de confianza que te nega lo que sea Esa amiga de confianza Mándame decir quién es Ya escribí una carta con las letras al revés Y el llamado no Si la envidiación Se opone a querernos de venir Yo sólo Te digo mi vida Lo debo más Que morir Qué chulas Si logramos salir de aquí Nos vamos un día de colgurir ¿Cómo les van a remolir? Échate otra Francisca Estamos pa' con casa en este momento ¿Y por qué no? Si hemos de morir que se aponte Híjole mi justiciera Pues no sé usted pero yo ya quiero ir a verlas Pero qué barbaridad Qué emoción se ha dado usted cuenta Qué calor, qué energía, qué actriz Qué tema, ¿eh? Qué tema, pero como hoy no pude verlas Pues qué creen Que me las traje Me traje aquí a las peores Tenemos a Gabriela Inclán ¿Cómo estás, Gaby? Ay, muy bien Escritora de esta maravillosa obra Así es Y de muchas otras más cosas Que ahorita nos vas a contar Bienvenida, Gaby Por acá tenemos a Gloria Andrade ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, muchas gracias Muy buena actriz Muchas gracias Este, con una gran trayectoria Y a Álvaro ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien También, este, actor Muy felices Escritor En la producción Híjole, bueno No, toda una Ya saben que aquí, este En esta profesión Pues todos nos toca hacer de pronto de todo, ¿verdad? Sí, exactamente Y pues muchas gracias Muy contenta de tenerlos aquí Muchas gracias Qué padre Platíquenme Platíquenme de qué va este proyecto A ver, Álvaro ¿Cómo te enteras de este proyecto? ¿Cómo empiezas en esto? Pues por la amistad con Gabriela Ajá Tenemos 40 años Ayer una niñita Cuando yo me conocí Sí, un bebé Ajá Apenas caminaba Sí, sí No hace mucho No hace mucho No, no, no No hace mucho Y la amistad viene desde su madre, Gloria Alicia Enclan, que también es un ser maravilloso Pues es que aparte vienes de una familia de actores y de grandes artistas Enclan, 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 Rafa Todos los Inclanes Es un, bueno Esa dinastía Es una maravilla Claro, aparte En ese momento en la creatividad Claro, aparte de la Aparte del ambiente, pero es como, ¿por qué tengo la nariz como la tengo? Pues porque soy, ¿no? Aparte de mi madre, aparte de mi padre y así, ¿no? Entonces es parte de la genética, por supuesto Todo lo que te antecedió Claro, que además crecieron viendo todo eso, ¿no? Eso es, el medio ambiente donde estuvieron en su casa Le decía, ¿por qué dialogas tan bien? Le decía, yo pues ha de ser porque me la pasé viendo obras de teatro desde que estaba chiquita Sí, claro, claro Bueno, eso también tiene que ver con tu introspección, con tus momentos de soledad, ¿no? Porque es ahí donde puedes manejar mucho más esto, ¿no? La ida y vuelta de los personajes Claro, pero bueno, terminamos con... Pero bueno, sí, pero entonces... ¿Se conocen hace 40 años? Sí, hace, no, sí, 50 ¡No! Dijimos que... Así con mi mamá No hablemos de ayuda Por favor, no hablemos de edades Nos conocimos en una gira con Don Luis Gebasurto haciendo Cada Quien Su Vida Ay, qué maravilla, uy, Cada Quien Su Vida, qué maravilla Y cuando yo termino el contrato de estar en la gira durante cinco meses por todo el país Me dice Don Luis, este, yo quiero que regrese a México, váyase a Michoacán, yo soy de Michoacán Y yo le mando llamar Entonces me dijo Lili, cuando te vayas, si es que te vienes, está mi casa abierta Entonces me vine yo para acá, me volvieron a llamar y ya me fui con Lili a... Lili era mi mamá Ajá Y ahí empezó nuestra amistad Entonces ya es de años Sí, ya es de años Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de las, perdón, las peores? Las peores Es que iba a decir las malas, no, las peores No, 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 estas son... Las buenas, las malas y las peores Y las peores, las peores Estas son peores Esta es la historia de las primeras presas políticas, 60 presas políticas Wow Que Iturbide, este día de hoy, se cumplen 200 años No, es en serio Sí, sí, te lo juro Qué barbaridad De 29, del 27 al 29, él se llevó a estas mujeres de Pénjamo a Guanajuato Las mantuvo casi muertas de hambre, dos años ¿60 mujeres? 60 mujeres, pero en esta cárcel de Pénjamo Bueno, primero, querida, yo no podía meter 60 mujeres en escena, ¿verdad? Evidentemente Sí, porque... Sí, no, la verdad, que papelita Un poco complicado No, 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 no podría ser Entonces, yo me encuentro esta historia Las historias te llegan y te caen Yo me la encuentro en un estudio de una investigadora del Instituto Mora Este, María José Garrido Próspero Y no habla en sí de estas dos mujeres Pero dice que había dos que les decían las peores Francisca y María Porque se habían resistido, sí Claro Eran las guerreras Eran las guerreras Y a estas dos Pero aparte, perdón que te interrumpa Qué fuerte que estos acontecimientos históricos Pues nadie sabe nada, nadie supo Y están ahí metidos Claro Y si no hay una investigación Pues eso no salió Yo jamás hubiera tenido idea de estas 60 mujeres Sí, ¿no? Y además alguien me dijo Pues yo pensé que Iturbide era un héroe Le dije Era un héroe Pero cállate acá Y odiaba a las mujeres Era un misógino Misógino total Claro, claro Bueno, pues entonces imagínate que a estas dos mujeres sacan a todas las demás Dos años después Y a estas dos mujeres las dejan en una celda muriéndose de hambre Wow Y lo único que llega ahí es un cura que es el que hace Álvaro, el cura Lavarrieta Sí Que llega, entre comillas, a salvarlas Porque, bueno, hay que siga Gloria O sea Contándoles de su personal O sea, el tema del este El Judas detrás El Judas De las faldas Exacto Y que llega con cara bonita Y que llega según a querernos ayudar Pero en realidad no lo está haciendo Y apapacharlas Y apapacharnos y todo Lo que quería es este Pues al final Él No digas el final No, no, no No voy a decir el final Digo, al final de la historia Pero no de esta O sea, más bien Era como esta Es esta representación del poder Que precisamente porque tenían este poder Pues intentaban persuadir a las mujeres Para que hicieran ciertas cosas Claro ¿Por qué le tenían tanto miedo a las mujeres? ¿Por qué le siguen teniendo tanto miedo? Bueno, sí, eso lo vamos a traer hasta acá Pero ¿por qué en aquellas épocas? Porque ahora hay muchos motivos mucho más poderosos No, bueno Pero en ese momento que todo era tan oculto Y que la mujer estaba siempre detrás del hombre Siempre A la sombra De distintas formas ¿Qué es lo que lo lleva a él O a todo ese ámbito Hacer esto con estas mujeres? ¿Por qué el miedo a ellas? ¿Por qué el miedo? Pues obviamente porque Sabía perfectamente qué tipo de mujeres eran ¿No? Y que si eran unas mujeres aguerridas Incluso hay un texto ahí muy particular En donde habla Que las mujeres todo el tiempo eran sometidas Y eran consideradas como animales ¿No? Y ella le dice Como utensilios Como utensilios Claro Entonces en este caso Por ejemplo María llega y le dice Este ¿Usted cree que somos como animales? Y que no pensamos Pero quiero que sepa Que si hemos llegado hasta aquí Vamos a seguir hasta donde sea necesario Pero además mira Y obviamente Obviamente tienen toda la garra Porque saben perfectamente Que ellas Tienen la posibilidad De poderse O sea Tan le están demostrando En este caso al poder Que han podido inmiscuirse Entre todo este Sistema Social y político Realista De la época Si pudieron inmiscuirse Pues que no van a poder hacer Cuando ya estén reunidos O sea ellos si estaban En ese conocimiento Absoluto Por supuesto O sea estaban absolutamente seguros Que si ellos le soltaban la mano A la mujer Ellos iban a ir a la bomba Por hablando claro Y parejo Fíjate Un texto precisamente de María Dice que Y Turbide sabe muy bien Que fueron las mujeres de Pénjamo Quienes sostuvieron la última parte De la lucha de la independencia Unas como curanderas Que es Francisca Otras como mensajeras Otras enviando armas Claro Este y que ellas eran Y que por eso se las llevó Porque pensó Que si terminaba Con la ayuda de las mujeres Iba a terminar con todo Pero una se va Y otra se queda Claro Y hay un texto Y hay un texto del cura La barrieta Que es el retrato Así tremendo De como consideraba La iglesia Y todavía ahora Aunque El paisano de Carmen Diga que las cosas Han cambiado ¿De quién? Que dice De una amiga De una amiga De una amiga Que tenés por ahí Ah pero pues aclare Porque lo estoy buscando A ver donde está Dice Usted se está refiriendo Al este A Bergoglio Andale Andale Ustedes como mujeres No tienen el mismo Entendimiento de los hombres Y se los voy a demostrar No lo digo yo Lo dice la Santa Biblia Claro Claro Es como que Tienen el mismo Entendimiento de los hombres Claro Sí Sí eso es un manejo De todo El miedo ha sido siempre Sí claro De los siglos Por los siglos Oigan Pero vamos a un corte De volada Porque yo tengo miedo Acá de mi Este ingeniero No no es cierto No tenemos que ir a un corte Pero nuestras redes sociales Mi justicia En Facebook De locas enamoradas Y en Twitter Arroba enamoradas TV Y donde pueden encontrar Las redes sociales Pues estamos en Facebook Precisamente como Las peores de Gabriela Peores No peores Por favor Las peores Peores Y tenemos también La página de la compañía Que es Tepalcate Producciones También en Facebook O en Twitter Como Tepalcate Producciones Bueno vamos a un pequeño corte Y regresamos Con más de las peores Locas enamoradas O en Tig unser A ver O en fluffy O en 9 Locas enamoradas Bueno, pues estamos hablando de las peores Esta obra maravillosa Y Gabriela nos platicabas De todos estos manejos Que de pronto uno no sabe en la historia Y todas esas historias Escondidas en la historia Exactamente Que no tenemos idea Y entonces aparecen las peores Claro Que es una obra basada en hechos reales Sí, una obra de ficción Porque yo les invento la historia A estas dos mujeres Pero finalmente basada en un hecho histórico Con un hecho real Exactamente Hasta hoy Esto que estás contando En la obra que están contando Los actores Si le quitas Esa ropa que llevan puesta Y le ponemos una ropa actual Vamos a encontrar exactamente lo mismo Y yo pregunto No hemos progresado en nada Hemos progresado Yo diría que un cierto tipo de mujeres Pero hay otras Que sigue exactamente lo mismo Y que la represión Bueno, ahí tenemos a Tenko Y todo lo demás Podemos hacer así una lista Impresionante Entonces eso es lo terrible Por eso cuando decidimos poner la obra Alguien decía Bueno, pero es histórica Claro Pero es una obra Que remite precisamente A estas primeras mujeres Que han luchado por la justicia Y la libertad Y que llega hasta hoy La resonancia de toda su voz ¿No has tenido problemas Para presentarla en los lugares? No ¿Con algún tipo de crítica? No, al contrario Curiosamente No, a lo que me refiero yo En el tema Gobernamental Siempre me voy al tema político Porque ahí toca fibras Como toca fibras En el tema eclesiástico Entonces digo Siempre hay por ahí alguien que Este Incluso esta obra fue Este, ¿cómo se llama? Fue hecha, ¿no? Para In Mujeres Ah, buenísimo Entonces, este In Mujeres fueron Esta obra ya Es su tercera temporada ¿No? La primera pues fue cerrada Un poco Porque era para las mujeres Del In Mujeres Y ya las segundas dos Fueron temporadas Pues bueno Han sido abiertas Y este No hemos tenido Sin embargo Obviamente se ha tenido Como alguna repercusión En algunas mujeres Que obviamente se acercaban Y nos contaban sus historias Sobre todo en esta época En las que estábamos Con las de In Mujeres ¿No? Y era acercarse Y contarnos un poco La situación en la que Se encontraban Y decirse de qué manera Se encontraban O se veían reflejadas Claro En muchas partes de la historia Se acaban y los Conductores de sus listas Sobre todo en las delegaciones Como lo hicimos En las delegaciones La primera vez Todas las mujeres Migrantes de provincias Hacían la gran capital Que trabajaban como En la servidumbre Y todo ese rollo Tenían una problemática Impresionante Se identificaban Sí, además En el silencio Claro Bueno ¿Qué pasa? Perdón El debate El tipo Don Luis Sí ¿Qué pasa Álvaro Con ese tipo de personajes Como actor? Bueno pues es muy Yo hasta ahora Lo analicé Después de cinco años A mí me costó mucho trabajo El personaje del padre De la barrieta Me imagino Pero eso te pregunto Porque son personajes Que sabes Que no están tan lejos De la realidad Y que son personajes Con unos demonios Odiados Muy fuertes Sí Que de pronto Como actor Supongo Digo yo como actriz De pronto Cuando me enfrento Este tipo de personajes Es bien difícil Poder creer Lo que puede haber En un ser humano Sí ¿Sabes? Porque me costó mucho trabajo Aprenderme Todavía ahora pelo Los ojos Cuando se me va una línea Y además La actriz es pelada Ay Álvaro Y además Cada día Le descubres Más cosas En pequeños Parlamentos Te vas dando cuenta El interior Que hay O lo que está ¿No de pronto Entras como En conflicto En shock O cuando te enfrentas A este tipo de personajes Pues ese fue uno Que a mí nunca Me había pasado Ese fue uno De las cosas Raras que me han pasado Que el texto no Que no entraba Y no entraba Claro Es que tienes que asociar Y por esa asociación ¿No? Claro Hasta que me lo aprendí Pero todavía Por ahí cuando digo Algún diálogo Así Fuerte Tal Flaqueas un poco Claro Porque además Yo creo que también Hay un complejo mío ¿No? Porque yo cuando Era muy chavito Y en mi pueblo Me dijeron Tienes que hacer La primera Comunión Mi mamá Ya voy a hacer La primera Entonces A las cinco De la mañana Me levantaron Me vistieron De blanquito Este Me dieron la vela Me fui a la iglesia Y tenía que ir Al rosario Sí En el rosario Me dormí Y me quedé Con la vela Así Y se me prendió Eso en serio Esa es otra historia Esa es otra historia Que es buena Y ya le dije Que la escriba Completamente Pero fíjate que sí En eso estaba yo Imaginando Viendo la imagen Claro Tienes que salir Porque el demonio Está en ti ¿Es en serio Te dijo eso? Imagínate No bueno Entonces yo creo que Ese cura que me llegó Bueno ya he hecho Dos curas más Ajá No tres Un cardenal No te lo has pasado De las locuras querido Uno del cardenal De el candidato de Dios De la muerte De Juan Pablo I Ajá Y el otro De un cura Provinciano Y este Como que Como que los autores Y los directores Te ven En ese En esa imagen ¿No? Yo creo que no tenía Nada erróneo Aquel que te decía Que el diablo Estaba por dentro Porque Está muy identificado Con los curas Ay mi injusticia Ay mi injusticia Yo creo que algo Hay que analizar ahí Álvaro Déjenme hablarles De la directora Y de la dirección La directora Es Edna Ochoa Una directora También Que tiene Un currículum enorme Pero que Desde hace tiempo Se la pasa Es doctora En letras Entonces se la pasa Dando clases En Estados Unidos Y vino Y le encantó La obra Se identificó Y entonces Fue cuando la montamos Perdón ¿Tú la buscaste? Yo la busqué A Edna Porque había visto Cosas de ella Ella también es poeta Y es Yo necesitaba una poeta Para esta Claro Para esta puesta Una identificación Mucho más profunda Y entonces Más sensible La idea era Esto es una apuesta Totalmente minimalista Casi no hay nada En escena Porque como comprenderás En la celda De las peores Pues no hay nada No podía haber Grandes cosas Nada más que dos Petats y un huacán Y algún que otra Ratón por ahí Exactamente Entonces bueno En eso Coincidimos Totalmente ¿En quién Tiene que Recaer el peso? En los actores ¿No? Está además de Álvaro Está Jorge Arregui Que hace La sombra Y Turbide Que atormenta Está Jorge Arregui Ah, qué precioso Sí, que las atormenta Sobre todo a María Que tiene Alucinaciones Sobre él ¿Ven? Entonces son cuatro actores Y el peso recae María Aparentemente es la fuerte Pero en ese momento Está muy debilitada La Francisca es como La mamá La que la papacha A pesar de que no la conoce Y bueno Este cura Que llega ¿No? A salvarlas Y esta sombra De ahí Turbide Que se aparece Que no cesa Que ahí está Que ahí está presente Todo el tiempo María Bueno Este Gloria Gloria María También Te hago la misma pregunta ¿Qué pasa cuando te enfrentas Con un personaje así? Bueno Es un personaje Que igual me ha pasado El ir creciendo Conforme ha pasado Estas tres temporadas ¿No? Creo que cuando abordé Por primera vez Que estábamos como En la temporada De Connie Mujeres El escuchar también A otras mujeres Me ayudó mucho A retroalimentar Este personaje Ha sido Para mí es un personaje Entrañable Me encanta Me encanta Creo que sí hay mucho De esa gloria Guerrera Y de esa gloria Luchadora Social ¿No? Supongo Entonces Me ayuda a identificarme Muchísimo ¿No? O sea Y estoy ahí Y todo Y cada día Y cada día Estoy como sintiendo Y cada día Evadir De la televisión Cuando escuchas El radio De tus amigos Que es algo constante Lo único que haces Es cambiar de época Desgraciadamente Sí Cambiar de años Pero es algo Que platicábamos Ahorita Antes de entrar Con Gabriela Que bueno Que como dice La justiciera Cambia Cambia las ropas Pero no cambian Los hábitos Y los malos hábitos Y no cambia Este tema Del machismo Y misoginia Y tal Y el otro día Yo estaba En estos grupos De mujeres Estaban poniendo Algo ¿No? Del acoso Y yo decía Es que yo tengo O sea Ahorita que Hago como Recuento De mi vida Digo Es impresionante La cantidad De veces Que yo He tenido La mala Fortuna De sufrir Este tipo De acosos ¿No? Además son acosos Entonces Qué padre Que se escriba De esto Y que se hable Y que se siga Oigan Si existe Si hay Hay mucho Y tú No nada más Tienes esta obra Este Gaby Que habla de esto Tienes más obras Tienes varias obras Que hablan de esto Y me parece Súper importante Mostrarlo Porque Ya tiene que llegar Un momento Que ya Debemos de acabar Con esto ¿No? Fíjate Yo creo que Perdón Gaby Estos dos personajes Son una muestra De la resiliencia De las mujeres Que aguantan Y aguantan Y están Luchando Y que estamos ahí Luchando Pues yo estoy aquí A pesar de todo Lo que he sufrido En mi vida Claro Yo digo Estamos aquí Yo lo voy a hacer A ver Claro Y esa es una batalla Constante Y es apartar el dolor Todo el tiempo Para poder salir A la palestra Algo Algo que estaba ahorita También pensando Era por ejemplo Es una manera De liberarme En cada función Para mí Termino Así como Fresca Me ayuda Psicológicamente Ayuda A sacar Todos estos Fantasmas Internos Sí, claro Y porque además Por ejemplo Lo que hablábamos De que los amigos También De repente Uno escucha Cada comentario Que dice A ver Perdóname ¿Qué pasó? Sí, desde Mi vieja ¿No? Sí, sí O sea, por Mi vieja No está padre De verdad Mi novia Mi Mi amor Mi compañera Pero eso de mi vieja De verdad Me parece espantoso Una pregunta Que le quiero hacer a Gaby Si la dirección Hubiera sido Hecha Por un hombre ¿Crees que hubieras obtenido Los mismos resultados? Desde luego que no Te voy a dar un ejemplo Sin decir nombres Pusimos una anterior Que se llama Tiempo de miedo Que se trata Es una obra Muy, muy fuerte De una niña A la que compra Un tipo Que tiene Casi Ahí un aren de mujeres ¿No? Bueno Fue Una lucha Para montarla Porque era muy difícil Era un texto Muy complicado Con esta nueva corriente Que se llama La narraturgia Y que son una serie De monólogos interiores Edna lo sacó Después de Un gran trabajo Las actrices Tenía yo Unas actrices Maravillosas Sin ver a las presentes Gloria estaba ahí Sin quitar a las presentes También la que hace Francisca Estaba ahí Y de pronto La ponen en otro lugar Y la dirige a un hombre Otra cosa Claro Es que Vuelta a la tortilla Completamente de acuerdo A su A su forma A su expresión De ver las cosas Es que no la entendió No Yo también No Es que Es a lo que voy No Pero no No necesariamente O sea Esto no es de Que el hombre pueda Más o menos O la mujer Más o menos Yo creo que vivimos Circunstancias muy distintas Creo que vemos las cosas De manera muy distinta Y les voy a poner un ejemplo Así rapidísimo El otro día Estaba con un amigo Que llevaba a su hija Yo llevaba a mi hija Las hijas son amiguitas Y de pronto me dice Este Se van a bajar rapidísimo A comprar algo A uno de estos Tienditas Y le dije No hay manera Que dos niñas de 10 años Se bajen solas Y entonces me dice Es que tienes que soltar Y tal tal Y le dije Es que no se trata de soltar Le dije Es que en dos minutos Esas dos niñas llegan Y entonces un tipo Ya llegó Y la agarró Y ya llegó el otro Y la toqueteó O ya llegó Y le dijo algo Y son cosas En ese instante Mi amigo se quedó como ¿Cierto? Porque no lo ven Porque no lo han vivido Claro Entonces no sé Yo no creo que sea esto De que el hombre Simplemente O la mujer Sea más o menos Simplemente es que Vivimos circunstancias Muy distintas Que los hombres Muchas veces No se dan cuenta De la realidad De la mujer Bueno Eso es un punto Pero también Es el tema De la No Elasticidad Mental Para avanzar Para poder avanzar Porque quiere decir Que están dentro De ellos mismos Claro Porque de pronto También ellos Están muy metidos En otros rollos Y no se fijan En O sea Creo que los hombres Son más prácticos Y de pronto No se fijan tanto En estas cosas ¿No? Pero bueno Yo los quiero mucho No 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 Yo decía Mira Nosotras también Somos locas Y enamoradas Locas porque Hacer teatro Es de locura En este tiempo Y enamoradas Del teatro Y enamoradas De la vida De la justicia De la libertad De todo este tipo De todo este tipo De cosas Más allá De que puedes Tener un amor Con un hombre Están todas Estas otras cosas Que actualmente Pesan tanto Ahora Y que padre Que se están diciendo Y que padre Que exista Tepalcate Producciones Que Perdón En mi justicia Porque ya me están Medio apurando Y si no No terminamos Tepalcate De donde más Tú eres Sí Es una asociación Somos productores Somos escritores Actores Directores Un grupo Que ya tiene Diez años Y que Ha luchado mucho Por estar Siempre 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 En las puestas En escena Teatro para niños Teatro social Teatro también De otro tipo Porque no nada más Hacemos teatro social Yo en particular Con las mujeres Y con los niños De la calle Buenísimo Buenísimo Maravilloso Yo quiero decir algo Así rapidísimo Los textos De Gabriela Están siendo utilizados Como material de estudio Por ejemplo En la Universidad De Guadalajara Guau Mi tierra En la maestría Y ahora En el doctorado En su teatro De estas obras Que ha hablado ella Hay otra que se llama Podría llamarte Antígona Que hizo Gloria también Sobre los niños Que fue cuando los conocí Entonces esa ya también Es como material de estudio En Italia En España ¿En dónde más? Italia, España Y Alemania Y Alemania Para tesis doctorales Guau Yo asombrada Y ahí en la profundidad Yo asombrada Porque de pronto Alguien me escribe Y me dice Nos permites tu obra La vamos a llevar A un congreso Vamos a hablar de ella Vamos a analizar Pues yo Maravillada Claro Y ya están en todas Y ya están en todas las bibliotecas De la UNAM Y del Colegio de México Sus textos Has tocado fibras Muy fuertes Pues fíjate que rico El último libro de teatro Que trae precisamente Este tiempo de miedo Y trae otras dos obras Sobre mujeres Se llama Mujeres de Tierra y Fuego Y es un libro Es una antología Que bueno Ha tenido muchísimo éxito Padrísimo A ver ¿Cuándo se presentan? ¿Dónde se presentan? Estamos los miércoles A las 8 de la noche En el Teatro Coyoacán Enrique Lizalde ¿Cuál es el Enrique Lizalde? Era hasta Enero es del 47 Número 122 Colonia San Mateo Coyoacán Siempre ha sido Coyoacán Teatro Coyoacán No, no es el Coyoacán No, no, no No, no Pero es el 47 Es donde está La Escuela de Escritores de Sogen Ah, ok Es donde está el Teatro Sigi Ok, ok Ahí estamos La zona de los teatros De Sogen Puedes entrar por Tlalpan En la parada del Metro Anaya Ajá General Anaya O por División del Norte O por División del Norte Sobre Perfecto Entonces las peores Todos los miércoles 8 de la noche Bueno, nos quedan Hoy 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 tenemos función Y dos más funciones Dos funciones más Acabamos la temporada del 13 Una sola función Una sola función a la semana Queremos regalar dos pases dobles Ah, bueno Para la audiencia Además de tener la promoción Del 40% Además de la promoción Ah, perfecto A ver si podemos ver aquí Abraham A ver si se puede ver Sí, no Abraham No está No está Abraham A ver si se puede enfocar un poquito Así Bueno, ahí está Las peores Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Héroes del 47 Número 122 Ahí vienen los teléfonos Y hay un 40% descuento Si van de parte De las casas enamoradas Y déjame que te diga Que el boleto es muy barato Vale 200 pesos Ah, buenísimo O sea, que con este 40 El chiste es tener gente El chiste es que vean la obra El chiste es que la gente vaya al teatro Y algo que es importante Porque es terrible el tema de la falta de todo A veces se van a cosas o gastan dinero Sí, en tonterías Vayan y cultivense un ratito Y en cambio ahí se van a culturizar Y más que tenemos escritoras de este nivel maravilloso Y que siempre están diciendo que el teatro es carísimo y no lo es El buen teatro no es caro No es caro Porque la verdad es que hacemos un gran esfuerzo porque esto sucede Exacto Bueno, es que ese es un tema que a los gobiernos siempre lo he cambiado Ay, mi justicera Porque lo que se trata de no que la gente sepa que no tenga cultura y que no se entere Claro Eso sí es Este, Álvaro, ¿algo que quieras decir nada más para finalizar? Pues que los invito a todos los amigos al teatro Y a los enemigos también Y a los enemigos también Para que critiquen Lo que decía Rodolfo Sinti Que un pueblo para que sea libre Tiene que tener teatro Conocer su teatro Por supuesto Y más este tipo de obras Claro Más este tipo de obras, ¿no? Que traen este mensaje tan fuerte Sí, porque también es buena Muy fregona para la dramaturgia Entonces, a mí me emociona mucho hablar de su teatro Lo conozco casi todo Gloria Este, pues bueno, yo invitarlos que vengan a verla Algo que es bien importante Que bueno, a pesar de que la obra es histórica Que es muy presente también Es una obra que no solamente van a estar viendo algo sobre una situación sobre las mujeres También se van a divertir mucho, la van a disfrutar Porque Gaby tiene un humor muy particular Entonces, eso nos ayuda a todos a que esos tragos amargos sean un poquito más Menos amargos Que pasen con sol Que pasen con sol Y Gaby Bueno, yo los quiero invitar De veras, a mí me interesa muchísimo Uno escribe teatro para el montaje Para que la gente vaya Para que la gente lo vea Para que la gente sienta cosas Una obra que no mueve al público No es buen teatro Totalmente de acuerdo Entonces, pues vayan Oigan, pues muchísimas gracias Otra vez sus redes sociales para que se puedan comunicar Ok, estamos en Tepalcate Producciones En Facebook o en Twitter O también como Las Peores de Gabriela Inclan En Facebook, perfecto Perdón, ahí estamos así Mi justiciera, nuestras redes sociales En Facebook, de Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Oigan, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias, gracias Nos vemos la próxima semana Gracias, Gaby Esto es de Locas Enamoradas Muchas gracias Gracias Gracias, gracias Hasta luego Chau, chau Locas Enamoradas Radio TV.mx presentó